¿Saben lo más grave del atentado de anoche en Pidima? No es que hayan dejado un letrero con mi nombre, porque eso lo han hecho varias veces y seguramente lo van a seguir haciendo y para serles bien sincera, no me podría importar menos. Lo más grave es que Pidima es chiquitito, es poco más que una calle y ahí hay una patrulla permanente de militares que no pueden hacer control de orden público porque solo lo pueden hacer carabineros. Los carabineros habían pasado recién antes del atentado. Ministra, se lo he dicho hasta el agotamiento. Mientras usted no cambie el decreto del estado de excepción de modo que los militares también pueden hacer control de orden público, esto va a seguir. Porque hoy fue Pidima, pleno localidad de Pidima, no en el campo, Ministra, fue en el pueblo y hubo balazos y hubo fuego y va a seguir habiéndolo si usted no cambia el estado de excepción. Yo no se lo voy a volver a probar, nunca más. Mientras usted no cambie las cosas, porque así como están, se lo he dicho hasta el agotamiento, Ministra, no funcionan.